El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde al proyecto para la construcción de un nuevo centro público educativo en San Sebastián de los Reyes. El colegio se levantará en el nuevo desarrollo urbanístico de Tempranales, sobre una parcela dotacional de titularidad municipal de más de 13.000 metros cuadrados, espacio que el Ayuntamiento puso a disposición de la Comunidad de Madrid el pasado año. Esta aprobación del Gobierno regional autoriza la construcción de una primera fase, que incluye nueve unidades de infantil y sala de usos múltiples. La obra tiene un plazo de ejecución de seis meses y supondrá una inversión de más de un millón y medio de euros. La instalación empezará a funcionar para el curso escolar 2015-2016.